3 horas 25 minutos, estamos de retorno con las informaciones y vamos con noticias positivas. Aquí le mostramos cómo le fue a la campaña Bolivia Lee, esto que permitió que la población participe también donando un libro para habilitar las bibliotecas comunitarias en el país. De esa manera, el viceministro de Educación Alternativa informó que esta gestión se incrementó la recaudación de los libros a través del programa Bolivia Lee. Manifestó que los departamentos que mayor número de libros recaudó son La Paz Santa Cruz Beni. A través de la campaña Bolivia Lee, la gestión 2019, se recaudaron 162.504 libros. Pero además tenemos una muy buena adaptación de libros relacionados a literatura, literatura nacional, literatura mundial, que sería la otra cantidad muy importante. También tenemos diccionarios y enciclopedias que en muchos casos también van a ayudarnos para que podamos enriquecer lo que es esta campaña. Los libros recaudados se realizaron a través de los establecimientos educativos, además de los gobiernos municipales, quienes se sumaron a esta campaña, que irá a beneficio de las bibliotecas comunitarias del país. ¿Qué es lo que se va a hacer de aquí para adelante? Estos 162.000 libros en todos los lugares, en los departamentos, se los van a seleccionar, se los van a organizar, se los van a preparar para llevar a la entrega de bibliotecas comunitarias. Y el 24 de mayo, de manera simultánea en toda Bolivia, estos 162.000 van a ser entregados para instalar nuevas bibliotecas comunitarias. Sin embargo, la población puede seguir donando los libros en puntos fijos que están establecidos en la Dirección Departamental de Educación y oficinas del programa de posalfabetización.